¿Cómo monetizar mi canal de YouTube? ¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a este nuevo video en donde te voy a enseñar cómo monetizar tu canal de YouTube. Como sé que la gran mayoría de ustedes ya cuentan con un canal de YouTube, estoy seguro de que esta información que les voy a compartir en este video les será de gran ayuda, pues si ponen en práctica todo lo que veremos, entonces van a poder generar un dinero extra. Ya que en este video veremos 5 formas en las que puedes ganar dinero en YouTube y lo mejor es que en la mayoría puedes iniciar desde hoy mismo y no importa la cantidad de suscriptores que tengas, así es que si quieres saber cómo puedes ganar un dinero extra con tu canal de YouTube, entonces quédate hasta el final de este video. Después de haber dicho todo esto, ahora sí, comencemos. YouTube Partners La primera forma en la que puedes monetizar en YouTube es por medio de YouTube Partners. Con este método lo que hace YouTube es poner anuncios en tus videos y YouTube te paga a un 55% de lo que le cobra a los anunciantes. La cantidad que puedes ganar dependerá mucho del país de donde te visiten y el tema o nicho que trate tu canal. Porque YouTube Partners pone los anuncios de Google Ads y en Google Ads se lleva una pequeña subasta para que se muestren los anuncios. Entre más compañías estén intentando anunciarse en ese nicho, mayor será la cantidad que estarán dispuestos a pagar para que sus anuncios se muestren. Estamos hablando de que en promedio podrías ganar entre un dólar o hasta ocho dólares por cada mil impresiones de anuncio. El único pequeño detalle es que para poder ser aceptado en YouTube Partners necesitas tener más de mil suscriptores y cuatro mil horas de visualización para que puedas enviar tu solicitud la cual será revisada por un representante de YouTube. Pero cuando esta ya es aprobada, todos tus videos que cumplan con sus políticas mostrarán anuncios y tú podrás estar ganando dinero con esas visitas. Sé que para muchos puede sonar muy complicado eso de mil seguidores y las cuatro mil horas de reproducción, pero créeme que no lo es. En la parte de arriba te dejaré un video donde te enseño cómo puedes posicionar tus videos para que puedas conseguir miles de reproducciones orgánicamente y así puedas llegar a esos números en muy poco tiempo. Número 2. Links de afiliados. YouTube es una de las mejores plataformas para conseguir visitas de manera orgánica porque es el segundo buscador más grande en internet y la mayoría de las personas están buscando reviews de algún producto o servicio antes de comprar, por lo que el marketing de afiliados es una excelente opción. Por eso la gran mayoría de los youtubers utilizan este método. De hecho, para muchos youtubers esta es su principal forma de generar ingresos en YouTube. Muchos llegan a ganar mucho más que con los anuncios de YouTube Partners. Y lo mejor es que con este método podrías ganar dinero desde hoy mismo, ya que para ello no necesitas tener ninguna cantidad de seguidores ni de reproducciones de video. Solo necesitas afiliarte a alguna compañía que tenga un programa de afiliados y ya. Lo bueno es que en el mundo de internet hay miles de opciones, ya que la mayoría de las empresas tienen programas de afiliados, así como Amazon, Best Buy, Udemy, Ebay, etc. Creo que la cantidad de empresas que tienen programas de afiliados en internet es impresionante. En la parte de abajo en los comentarios te dejaré algunos links para que puedas registrarte a los más populares. Puedes hacer algún review de alguno de los productos y poner tu link de afiliado. De ese modo, si una persona le da clic a tu link y compra ese producto, tú te podrás llevar una comisión por esa venta. Las comisiones pueden variar dependiendo de la compañía con la que te vayas a afiliar, pero pueden ir desde el 3% hasta el 90% de la cantidad que se venda a través de tu link de afiliado. Y para lograr que esto te produzca en piloto automático, solo necesitas hacer tu video y que este video consiga visitas, lo cual es bastante sencillo. En la parte de arriba te dejaré un video donde te muestro cómo puedes crear una campaña para que tus videos se muestren a las personas correctas y así puedas generar mucho más con este método. Número 3. Colaboraciones de marca. Después de los 800 seguidores, mágicamente aparecerán compañías que te contactarán para trabajar contigo. Pero como aún no tienes muchos seguidores, lo más probable es que te den artículos gratis para que puedas hacer el review y te darán un link de afiliado para que ganes una comisión por cada venta que se realice por medio de tu canal. Aunque si te pones las pilas, puedes cobrar desde un inicio solo por el hecho de la producción del video. La cantidad que puedes cobrar dependerá del tiempo que te lleve a hacer el video y la cantidad de seguidores que tienes. Pero si apenas estás iniciando y tienes menos de 10 mil, entonces puedes cobrar desde 30 dólares hasta 300 dólares más tus comisiones por cada venta con tu link de afiliados. Sé que al inicio esto puede sonar muy poco, pero más adelante cuando ya cuentes con una comunidad más grande podrás cobrar mucho más. De hecho, hay youtubers que llegan a cobrar más de 5 mil dólares por video. Nada mal, ¿no crees? También hay unas páginas en las que te pueden registrar para hacer reviews de sus productos. Ojo, con estas no te pagan, pero sí te pueden dar artículos gratis para que puedas hacer tus videos. Te dejaré el link en la parte de abajo para que les puedas echar un vistazo. Número 4. Venta de artículos. Este es otro método muy común entre los youtubers. Si te das cuenta, muchos aprovechan este medio para promover sus libros o cursos online, incluso hasta venden mercancía como camisas, tazas, scooters, etc. Y no tiene nada de malo. Solo no tienes que estar vendiéndolo de manera directa. Tienes que ser un poco más útil a la hora de frecer tus productos. Yo te recomiendo siempre utilizar marketing de valor para que puedas sacarle el mayor provecho a este método. Si quieres que hagamos un video al respecto, déjame tu comentario en la parte de abajo en los comentarios y con gusto haremos un video al respecto. Número 5. Contrataciones por tus servicios. Este es un excelente método en YouTube. Y si te soy honesto, es con el que más hemos ganado dinero hasta el día de hoy. Ya que mucha gente, solo por habernos visto en YouTube, nos ha contactado para que les ayudemos con sus campañas o para alguna consultoría. Si ven que eres bueno en algún tema y te sabes posicionar bien, créeme que querrán contratar tus servicios. Por lo que te recomiendo que siempre dejes tus datos en la parte de abajo en todos tus videos, pues nunca sabes cuándo alguien va a querer contratarte. En la parte de arriba te dejaré un video donde te enseño cómo puedes crear una página para que las personas puedan reservar una charla contigo y cómo automatizar todo este proceso para que puedas sacarle el máximo provecho a este método. Como puedes ver, no es nada complicado ganar dinero en YouTube. De hecho, es bastante sencillo y si te pones las pilas puedes iniciar desde el día de hoy. Puedes iniciar hoy mismo con los 5 métodos o empezar con el link de afiliados y poco a poco ir agregando más métodos para monetizar tu canal. ¿Y a ti, con cuál de los 5 métodos que vimos en este video te gustaría iniciar o cuáles crees que se adaptan mejor a tu canal? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Si te gustó este video, te invito a que nos regales un like y nos ayudes a compartirlo. También, si aún no te has suscrito, entonces ¿qué esperas? Dale click a ese botón de suscribirse y no te olvides también de activar la campanita para que no te pierdas de nuestros próximos videos, ya que no tiene ningún costo para ti y con ese pequeño gesto nos estarías ayudando muchísimo. También me gustaría que me comentes qué métodos utilizas actualmente. Si sientes que me faltó algún otro método, déjamelo en la parte de abajo en los comentarios para que podamos incluirlo en la segunda parte de este video. Recuerda que si tienes alguna duda, puedes preguntarme lo que sea en la parte de abajo en los comentarios y te responderé en un máximo de 24 horas. También te recuerdo que si necesitas alguna consultoría personalizada para tu campaña de marketing o para que te ayude a crear una estrategia para que puedas monetizar tu canal en el menor tiempo posible, nos puedes contactar en el link que te dejaré en la parte de abajo en el comentario fijado. Eso es todo por este video familiar y nos vemos en la próxima semana con un video nuevo. Ah, y no te olvides de ver cualquiera de estos dos videos que tenemos para ti ya que estoy seguro de que te serán de gran ayuda. Te recomiendo que vayas a ver este de acá abajo, así es que qué esperas. Nos vemos en el próximo video. Chao.